buenas tardes señoras seguimos nosotros con nuestra práctica del módulo en capitaner listo como yo les dije ese día estamos avanzando lentos pero seguros saben miren como les dije ese día estamos haciendo este diseño 79 por 78 por 78 y me dejan la costura de 6 y trabajan con como un diamante con cuatro cuadraditos dejan dos tanto para la derecha como para el lado vertical como les dije ya yo estoy avanzando y desde su marcado y como no se olvide ya deje los 6 listo como es este punto las que no han empezado empezamos por esta esquina seguimos con la siguiente nos vamos a a esta esquina y seguimos en la otra esquina el mismo la misma marcación que hemos hecho nos va y terminamos ahí y con nuestros dedos presionamos hacia abajo nos ayudamos hablamos y luego hacemos aseguramos nuestra puntada como siempre lo hemos hecho asegurar porque si no se nos salga pequeño recuerdo así se trabaja todo 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 y luego habrá marcamos de este lado abrimos de este lado como hemos hecho en el punto fofoca igualito aseguramos con un hilo grueso y así y así terminamos hasta el fondo nos falta poco porque son puntos grandes miren es rápido y que voy a terminar y luego una vez que terminan hay que hacer estos puntos hay que seguir trabajando ya entonces terminamos esta parte y luego ya mañana hacemos este ya esta parte de ustedes termina y quieren hacerlo miren vamos a coser las puntas y las puntas pero el lado luego el siguiente luego el siguiente en forma vertical el siguiente sería en forma horizontal de esta forma el siguiente vertical y así terminamos intercalando y hacia abajo igual miren yo ya les hice una muestrita también este lo hice en forma horizontal horizontal este viene en forma vertical mañana hacemos yo ya voy a terminarlo hoy día todo esto y mañana voy a hacer todas esas partes para que ustedes puedan ver mejor con más claridad y cómo estoy avanzando listo señora estamos en práctico cualquier cosa me comunican para poderlos apoyar gracias hasta mañana